Muy buenas tardes, soy Margarita Chávez Bautista de Teotilán del Valle de Oaxaca. Ahora voy a hacer un toque oaxaqueño. Voy a hacer un caldillo de calabacita que lleva jitomate, cebolla, cilantro y chiles verdes. Se muele cuatro guajillitos con jitomate, lleva comino, lleva cominito, aquí lo vamos a echar porque aquí lo vamos a moler. Y lleva su ajo, el ajito sí lo vamos a freír. Calabacita, se llama caldillo de calabaza. Este es calabacita tierna, pero en esta época ahí en mi pueblo había calabaza un poquito más maduro. Que son, las calabacitas son creollos y redonditos. Y con eso se hace la, se hacía el caldillo de jitomate. Entonces se rebana la, la cebolla así. Entonces va a freír primero. Entonces el jitomate lo voy a moler con los cuatro guajillos. Y eso ya le va a dar el sabor. Acuérdense que la, que la calabaza se merma mucho. Voy a sorpreír el, la cebolla con el jitomate. Y con el, con los chilitos verdes. Normalmente en mi pueblo se ocupábamos cuaresmeño. Que allá se llama chinango. Entonces este, voy a sorpreírlo. Para después echar la calabaza. Y luego ya le echo el caldillo de jitomate con los cuatro guajillos. Le muelo el comino. Y luego ya este, le pongo la calabaza. Ya que está en su punto. Entonces le echo agüita y el caldillo de jitomate. Lo vamos a, a sorpreír aquí. Así se va a hacer. Y cuando ya está acitronadito. Entonces se le va a poner la calabaza. Pero para esto, yo le voy a moler el, El comino, porque este no lo muele en la licuadora. Entonces aquí lo vamos a moler. Esto se le echa. Después. Ahí lo vamos a retar. Ahora ya está esto. Ahora ya vamos a moler el, el este, El jitomate con el guajillo. Ahora le vamos a poner las calabacitas. Ahora que sazone un poquito. Y le vamos a poner el, lo que ya le molí. Para que este, y luego ya se le pone el cilantro. Y se hace el caldillito de calabaza. Así nomás. Lo vamos a tapar. Ya que esté. Entonces le vamos a echar su caldillo. Su comino. Su comino. Y su cilantro. Así es como se hace el caldillito de calabaza. Allá en Teotitlán del Valle. Visite Oaxaca. Y visite sus pueblos. Trae cosas maravillosas. Le va a gustar, le va a gustar mucho. Nosotros estamos muy cerquita de Oaxaca. Veinticinco minutos de Teotitlán del Valle. Allá de ahí, este, casa de cultura. Está la, está la presa. Está la iglesia. Este, hay muchas cosas que ver. Espero, los espera en Teotitlán. Ahora ya le vamos a poner el caldillito. El comino. Y le vamos a poner el caldillo de agua. Le vamos a picar su cilantro. Aquí está su cilantro. Le vamos a poner su sal de grano. O de tierra. O del mar. Tiene muchos nombres. Bueno, este es el caldo de calabaza. Estilo de Teotitlán. Ahorita que hierva, ya va a estar bien rico. Ahora ya está el caldito de calabaza. Ahora ya se sirve así. Acuérdense que no lleva carne. Bueno, en mi época. Ay, pero haga de cuenta como si llevara calomita de puerco. Está riquísimo. Ojalá lo haga. Porque así le va a saber sabrosísimo. Ahora ya está el caldito de calabaza. Ahora ya está el caldito de calabaza. Está bien bueno, ¿eh? Está bien bueno, ¿eh? Suscríbete a mi canal. Y dale like a mi video. Nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias. Estoy sin envío.